Azucarera patrocina este programa La gente que entre aquí va a encontrar tartas perfectas van a poder encargar una tarta que podrán personalizar de dentro hacia afuera y también pueden comprar productos que tengo en la vetrina diario Cupcakes, galletas, brownies, demás para tomar aquí o para llevar a sus casas Soy inglesa y este es un tipo de repostería muy tradicional inglesa Entonces desde pequeñita pues llevo con mi madre en la cocina haciendo todo tipo de bizcochos Luego vine a España y la verdad es que trabajé en bolsa durante 11 años Y después de llevar varios productos, pues tartas, cupcakes, galletas y tal a la oficina para mis cumpleaños Pues la gente me empezó a preguntar, pero por qué no te dedicas a esto, tal cual, que te sale muy bien Y luego me fui del banco y decidí lanzarme al mundo, digamos oficialmente con la pastelería y abrí Cream Bakery Desde hace dos años y medio Voy a enseñaros cómo hacer unos cake pops, unas piruletas de tarta Vamos a usar bizcocho de chocolate y crema de mantequilla de chocolate Pondremos en marcha la batidora para hacer migas Una vez que hemos hecho migas con nuestro bizcocho Vamos a añadir la cantidad de crema necesaria Esto no hay una receta, todo depende, la consistencia depende de la jugosidad del bizcocho y la consistencia de nuestra crema de mantequilla Esto ya está a su consistencia perfecta Vamos a comprobarlo Cogemos un trocito Podemos empezar a hacer unas bolas Tenemos que conseguir una textura como una trufa de densa Cuando ya tenemos todas nuestras bolas hechas, las vamos a dejar en la nevera 15 minutos, media hora He derretido chocolate blanco, hemos derretido poco a poco el microondas y los he tenido en color rosa pálido con colorante específico de chocolate Ahora lo que vamos a hacer es pinchar el palo de piruleta en cada una de las bolas Se han pasado nuestras piruletas un ratito en la nevera, han estado unos 15 minutos Entonces ahora vamos a pasar a bañarlas en chocolate Le hemos dado otro poquito de calor para que siga derretido el chocolate Vamos a ponerlo boca abajo y escurrir el exceso Vamos a golpear la mano y no el palo Y ahora podemos decorar directamente con unos sprinkles, unas bolitas en color que nos guste Lo más fácil es ir girando la piruleta mientras echamos la decoración que hemos elegido Y lo ponemos boca arriba para secar Y te vas a pegar por ejemplo unas florecitas Está todo el mundo haciendo cupcakes, cada día hay más y cada día hay más blogs que se dedican a explicar muy generosamente cómo se hace un buen cupcake Es la novedad, es la novedad también y si lo puedes comprar, ¿por qué no puedes aprender a hacerlos tú en tu casa? Me encanta, me encanta estar rodeada de harina, mantequilla y chocolate y demás Me encanta ser mi propia jefa, me encanta poder hablar con los clientes y suena muy cursi pero darles un poquito de felicidad Me encanta mi trabajo, no me arrepiento nada de haber dejado mi anterior trabajo para montar negocio para nada Estoy muy feliz Azucarera patrocina este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!